Horóscopo de Leo para hoy, martes, 25 de junio de 2024 Tu vida sufre pequeñas transformaciones que no afectan a lo esencial de tu existencia, pero que sí te crean preocupaciones que impiden que te concentres en tu pareja. Sigues sin conseguir fijarte objetivos claros en tu vida, y eso hace que parezca que no avanzas. Tienes que aclararte y decidir cuáles han de ser tus principales metas vitales. Ahora eres ejemplo para muchas de las personas que te rodean y eso significa una responsabilidad que hasta el presente no habías sentido. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.